de la televisión cubana. El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se reunió en la mañana de este miércoles con el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Ambos repasaron el estado actual de las relaciones entre los dos países. El dignatario salvadoreño resaltó en varias ocasiones el apoyo solidario de Cuba en áreas como la salud, la educación, deporte, medioambiente y...